Le damos, y en cuanto esto ya empiece a recibir, vale ya está recibiendo datos, pues... Uy, mierda, lo he cerrado. Da igual, da igual. No pasa nada, hombre. Si, vale, se ve todo, 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 vale. Esperad un momentito. Esperad un momentito. Ya está todo. Venas, bueno, si entiendo yo que quiere decir buenas. Vale, pues nada, vamos a ir empezando. Antes de decir, simplemente yo lo que he hecho ha sido ver que funciona bien y que no craseo, me craseo una vez en un momento concreto, ya lo avisaré. Pero no creo que vuelva a pasar. Luego lo repetí ese mismo instante simplemente y ya no craseo. Así que espero que no vuelva a pasar. Así que bueno, vamos a reiniciarlo. Aquí vamos a darle a repetir. Y ya está. Esto es la campaña de nuevo DLC de Arma 3. Este que es como de las minas y el de la ONG esta o lo que sea de ayuda humanitaria. Después de la que sería la guerra de la campaña principal de Arma 3. Y bueno, la historia de un desactivador de minas, ¿no? Se llama Nathan. Hola Nathan. Lamento haberte hecho esperar. Era mi editor. ¿Por dónde íbamos? Se debe escuchar todo bien. Si escucha algo mal, cogeis y me avisáis. No os quedéis callados. Un momentito. Me han dicho algunos que están más o menos bien. Y que dura alrededor de una horita y media a lo mejor. Una horita y algo así que no. O sea, como mucho dos, dos horas como mucho. Pero bueno, me callo cuando hablen, ¿vale? Cuando hablen, yo me callo. Tenía los subtítulos en español. No tiene diálogos en el castellano. No, 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 no. He worked maintenance on our trucks. He was employed by IDAP? No, no, nothing like that. I mean, he just helped us out a few times. Author book stuff. The guy was a local mechanic. Family business type thing, you know. I see. I remember he had a place on the edge of town. Not far from our setup. We chat from time to time. He was a nice guy, friendly. And do you know where he was going that day? To the church. He was going to church. No, no, don't get me wrong. I mean... Un momentito. Que esto no creo que haga mucha falta. Just a year. But he was looking for his brother. At the church? Yeah, there had been reports of, you know, a pretty brutal firefight up there. He heard his brother might have been caught up in it. Sure, but... And I'm not quite clear on this. Was his brother still alive? Honestly, I don't know. I don't think he knew either. It seems like he was on his way to find out. So, his brother, he was in the army? Uh, yes and no. It's complicated. You gotta remember, it was pretty chaotic back then. Of course. Okay, let's back up a bit. Sure. What complicated the situation? Just... The history of it all. His brother had been a recruit in the Alta's armed forces. Boot camp, basic training, you know. Well, this was back when NATO was still keeping the peace. But after US forces pulled out, apparently he deserted. You know why? No, just... I know they argued a lot about it. Was he upset that his brother had deserted? Oh no, no. He was no fan of the government. I mean, by that time, very few people were. What then? I think he was just... I don't know. Sick of all the violence. Didn't want to see his brother get caught up in all that. In what? More bloodshed. What? What? We just don't want to see it. I know. I think it's too much. It's like a little bit. I think it's too much. What? What? It's a little bit of a difference. I know. I think it's like a little bit. 110 millones de minas enterradas por todo el mundo Un recordatorio constante de los conflictos del pasado Solo en alto es la cifra de las minas Tres y haciéndolos así de minas Una cifra que Está haciendo gracias a las ayudas humanitarias Ayudas humanitarias, no políticas ni nada Ayudas humanitarias Y aquí empieza Lo tenía ganas y sobre todo me gustaba subirlo Pero como vídeo Me da burgonas Bueno porque no lo sepa Por la campaña Porque no ha jugado la campaña de Arma 3 Arma 3, bueno Arty y Stratis Con unas pequeñas islas Antes de darle os explico un momentito Había Le he dado sin querer Espérate Es decir, el sitio lleva abandonado casi un año En cuanto empiece le doy a escape Un momentito, ¿vale? Bueno, voy a diciéndole la campaña de Arma 3 Básicamente Alty y Stratis Son dos pequeñas islas Del más mediterráneo De Grecia Pertenece a Grecia En la cual hubo una guerra Digamos Una especie de civil En Arma 3 La cual, bueno Estaba la OTAN Entrenando unas fuerzas locales Llamadas aquí independientes O la AFF ¿Vale? Las fuerzas armadas de Arma 3 Y pues estaban entrenándolos, ¿no? La OTAN estaba allí En este caso Los americanos Y los estadounidenses Y británicos Ingleses Y bueno La campaña empieza básicamente Que el último día En el que la OTAN Los estadounidenses Se retiran Pues aparecen Digamos Los independientes La AFF Bueno Empieza así Vamos a cogerlo Si le doy a que no Vale Antes de darle ¿Vale? Lo que decía Pues eso Una pequeña guerra Bueno Pequeña Una guerra Entre esas dos islas, ¿no? Y bueno Las fuerzas rebeldes Pues vinieron Unas fuerzas rebeldes De fuera Que intentaron Capturaron Altis y Estratis Y se aliaron Con las fuerzas armadas De Altis, ¿no? Vamos Vieron como una especie De golpe De esta O sea Se rebelaron Y se unieron las dos Para tomar esa zona, ¿no? Y bueno Una pequeña grupo De rebeldes Que fueron los que sobrevivieron De la OTAN Que se quedaron allí Más rebeldes locales Pues aguantaron Y tal Hasta que llegaron Los refuerzos De la OTAN Cuando se enteró De que había pasado eso Entonces llegaron Los refuerzos Y bueno Y hubo una pequeña Reconquista Pequeña Una reconquista De lo que era Altis y Estratis Hasta echar del todo Al CESAT Que son los Digamos Los malos O rebeldes Y luego tenemos Y la AFF De las Fuerzas Armadas De Altis Que se habían Unido a ellos Bueno Nada más Ahora le voy a continuar ¿Vale? Vamos Que esto es después De una guerra Pues esto Esto es después De la guerra De la guerra Aquí me crasheo Aquí me crasheo ¿Qué pasa? No sé Es extraño Ver nuestra base Ahí ahora Hey Disculpe Por el desplazamiento Estamos en el camino Ahora Bien, muy bien Entonces ¿Y cuál es tu rol Hoy? Ahora En general La provisión De ayuda Fue un montón De damage Y IDAP Fue el gap El agua Básica Medicina Y el desplazamiento En otras palabras Y en la tierra ¿Cómo se traduce A tu trabajo? Es un baguio Como hoy Parte desmine Parte desmine Parte desmine Parte desmine De disposición Ah, sí La copia de Skype El Kekal este Ya estamos Vale, nosotros nos encargamos Bueno, Nathan Mackay Somos nosotros Nos encargamos De la limpieza De posguerra O sea La IDAP Es un Como digamos Una 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 Vale, tenemos que equiparnos Bueno, antes de equiparnos Y continuar Eh, la IDAP Es como digamos Una pequeña ONG Así, ¿no? Parecida Eh, bueno Esto es de la OTAN ¿No? Que está aquí Pues algunas Muy poquitos Pero por limpieza ¿No? Eh, eso vamos Que nosotros Nos encargamos Eso de Limpieza Digamos De la posguerra Eh, de de desactivación de minas y de lo que va esto etcétera etcétera suministrar a la gente ayuda etc bueno vamos a equiparnos y vamos a continuar y si me voy sin esto suelen tener comentarios jaja pillae no tú se escucha soy yo se escuchan bajito esperate un momento porque porque esto es radio no esto qué es efectos vamos a subirlo un poquito ahora no con la quita quita esto vale el podcast es esta cosa de aquí este bicharraco que vamos con puta mediterráneo tienes algo en el mediterráneo te lo siento bueno vamos a continuar claramente bueno es grecia no está en griego detallito mira que me dijeron antes hace poco es que cuando estuvieron haciendo arma 3 el equipo de desarrollo se fue a bases militares griegas para y para sacar información no para hacer el juego imágenes fotos planos cartográficos y los pillaron y lo metieron en chirona por espionaje o sea por un presunto dilecto de espionaje bueno pero luego se habló o no lo dijeron claro que están haciendo un videojuego y lo soltaron pero o sea los pillaron por espionaje y eso es bastante grave no hay problema y no tienes que pasar exactamente por encima para que te pille esto también es una pequeña puta dónde está? ahí ahí a ver pregunta, ¿qué pasa cuando encuentras un landmine? normalmente lo desarmamos, pero hoy una pequeña visión, y ahora tenemos nuestras equipas oh, está en camino, espero sí, todo está bien había otra por ahí, ¿no? así que, ya que la guerra se ha terminado ¿te ha cambiado todo? sí, creo que así ahora estoy casi totalmente concentrado en EOD y UXO y eso es algo que también hiciste en la militares sí, eso es lo que me hace es cierto, ganes o pierdo la guerra, las minas se quedan joder, no pusieron minas aquí ni nada eh, no la veo tú ah, vale, ahí y ahora y ahora ¿cuántos minefields estás enfrentando en Altis? ¿cuántos sabemos? 22 23, incluyendo lo que está aquí y además tienes Stratus y otro 4 creo que lo entiendo ¿y puedes estimar, aproximadamente, cuánto tiempo tendría que retirar más? un montón de variables pero la operación de este tamaño si es solo IDAP estamos hablando de años joder joder años, eh y hoy en día incluso siguen encontrando minas en plan de la segunda guerra mundial o sea hoy en día se siguen encontrando minas y siguen estando por ahí y siguen desactivando, eh estas son las antipersonas que esas son las que nos van a fastidiar ¿tienes nervioso? sí, pero no cuando estoy trabajando es después antes o después, ¿no? esos son tanques de las fuerzas de aquí, ¿no? de las fuerzas armadas de de esto de de Altis ven, ahora puedes putear desde allí lejos ¡epa! eso de ahí no vas corriendo entre las minas es que en la carretera se ven mucho o sea, se nota Andy, estoy en la barricade cool, ¿en la calle? sí, es lo que pensamos en el momento que es tan importante que no ni 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 You mean, before it was destroyed? Vividly. Let's try again. They have ten notes for one another on the trunk. Oh, poor tree. Let's see what I have in my task. To find out all the explosives. For Rio Castro, that will be landmines and some left over ordinance. It seems like a simple bottle, you know? Anyone who takes it, eats it. I have a locked door here. Yes, Nido still hasn't gotten his ass in the gear. I can make calls, but... I'll come back later. Oh. The people here, they didn't have much love for their army. What do you think that is? History, I guess. This place never supported the military takeover. The Kabbalah coup and all that. Plus, stationing troops in the town. Nobody believed the government's spin about training. They were seen as an occupying force there to keep a lid on things. Voda. Y, from here I can get into this. Ah, they're dead. Oh, there's a little water. A me he left a full water. Yes, it's locked down. Oh. There's no one of them. A ver que más podemos tener por aquí Vamos a ir yendo Vale, sitio de trabajo Epa, epa Estoy un poquito constipado de tengo algo así Parece que estoy con la alergia un poco en la mierda Pero bueno Lo que vamos a hacer es activar todos estos otros a mano En serio, really Seguro que habrá algún que otro sitio de estos de ¿Sabes? De volver hacia atrás Y no lo saltemos ¿Qué es lo que vamos a hacer? eso tampoco, se nota mucho tu eh, por donde? por aqui bueno, son estas en plan improvisadas esto es el logo del cesat ahi no, joder tu eso esta lleno de minas tu esta de otro lado no? no voy a hacer que me explote la cara esta ahi no? si de fútbol, agua, una pizarra para jugar el a ver el pacificador, si contiene el adversario de un escenario nuevo si no o no el pacificador al pacificador si son recuerdos o de como era, si de como era antes de la guerra bueno que la verdad es que fueron los suministros de la leche supongo estos fueron los suministros después de la guerra supongo o en guerra algo parecido no? porque estan dandole suministros osea no estan antes de la guerra no haria falta mandar suministros ah mira que es esto? hace 14 meses para el desfile de desfile se acabó de desfile ya que es más de un año hace ahora así que a ese momento tu camp estaba en el centro de la ciudad ya las cosas se quedó bastante desfile pero yo recuerdo que no habíamos sido resucitados en meses no comida, agua medicina ya no ya no en el final la fuerza de los Estados Unidos preparó un airdrop no tan fácil pero esos crates realmente fueron vida y muerte por eso necesitamos alguien en la tierra alguien para asegurarse que se quedó bien y quién fue y ellos son un soldaete somos de la OTAN pero pero de aquí de la paz ya esta es la bandera de esto único íntimo ostia ¿Dónde tenemos que ir? ah mira es solo Castro no? da igual viento hacia allá pues a dónde vamos en la zona más despejada no? aquí vamos a ir a Delta no? aquí supongo estos son posibles zonas de enemigos así que vamos a ir a Delta aunque Neko no estaría mal pero bueno vamos a ir a Delta no? no 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 Los movimientos fueron limitados por el gobierno. Exacto. Y convirtiendo a alguien a reasignar las tropas, a escoger NGOS, es un total non-starter. ¡Gracias! El viento va hacia allá, ¿no? El viento va hacia allá, o sea que había que lanzarlo, o sea, no sé de dónde va a venir, ¿no? O lo marca en el mapa. No. Ah, ¿que lo lance hacia dónde? Pues... hacia el norte, ¿no? O sea, no había yo ningún problema, ¿no? Tampoco... ¿Qué están haciendo allí, en los montones? La ciudad, Oriol Castro. Este lugar tiene históricos tiempos con los guerrillas. Hace años, la gente aquí les ayudaría con comida y agua. I see. El gobierno respondió a la desfrazía de la aguja. ¿Y eso llamó a enviar soldados? Sí, coinox. Adams y los chicos estaban allí para recordarles de sus R2Ps. Just a seco, estoy un poco perdido en la lingo aquí. ¿No? Oh, gotcha. Uh, R2P is their responsibility to protect. Counterinsurgency can get real messy real quick. He was in charge of training. Laws of armed conflict, that kind of thing. Dismount. Understood. Waiting. Ready. Standing by. Gekas, stay low. Adams normally tossed out an orange smoke grenade, which marked his position for the pilot. Stay low. Mierda. Anda, está esa esquina en plan... Más naval, más bisaciel. Subministros. No, no es que pilotes exactamente bien. Bien, vale. Subministros. 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 Sueltalo. Ehh... No, solo cuatro. Uno contiene medicina, otro de agua fresa, los restos fueron plazos con riz o grano. Adam dijo que inspeccionan cada uno individualmente. Luego vamos a ir a la colección. Parachute, 200 metros... Me he expuesto a un parachute. Parachute, 300 metros norte. No todos siguen entrando... Parachute. No, señor. Gekas, Lapentus, acabe aquel vehículo. Gekas, Lapentus. Vale, han caído completamente hacia el norte, ¿no? Por aquí. Vale, vamos a empezar por lo de atrás. Te habrían caído por aquí. ¿No? ¿O qué? Sí, mira, aquí tenemos uno, pero creo que había otro, ¿no? Bien. Juraría que había otro, eh. Tiene que haber otro. Eran cuatro, ¿no? Ah, vale, no, no, no sé. No tiene plan de haber mucho disparo en esta campaña. O de ni siquiera haber, no sé, a lo mejor sí o a lo mejor no. No, no lo sé. Esto tiene que ser comida, ¿no? O algo así. Cómo no sé cómo... Ah. Por suerte. Por suerte. Son muertos, tú. Son muertos, tú. Señor, por suerte. Eastern. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder tú! ¡Qué puta hija, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces en ese momento, justo el momento, estaba en el centro de la ciudad ¡Joder mío! Tengo la nariz taponada, estoy cómodo, no sé ¿Tú copón cargas o no cargas? ¡Vaya, vaya, va! ¿Ves? Eso es el Bobcat ¡Eso resiste todo! Bueno, acepto Yo voy a mantener un día lejos, por si acaso Esto lo aguanta todo tú, eh, el Bobcat es la polla Encima, hay un Bobcat de reparación, bueno sí este, que va reparando los vehículos que tiene cerca ¿Sabes? O sea, eso ya sí que es el Maximus Entonces haces un convoy con esto y lo pones en cabeza o... ¿Sabes? y ya está Y en el momento que establezcáis combate, lo tiras un poco más para atrás ... ¿Vale? ¡Ah, güey! Vale Pero vale At least it was before the government forces took it over. Ah, bueno, ahí ya hemos ido. A ver, a ver, a ver. Sí, este es Adam. Ah, bueno, el gym no, que creo que lo hemos puesto. Sgt. Adams, Miss Instructors. Eh, vale, Nelson VRT. Ok, metí en el drone, hola, como mola tú, ¿no? Ah, jajaja. También esperaba una simulación. ¿Arriba no tienen algo? Pastillo que ha echado al pado, parche. Propaganda. 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 Dice, ahora hay tiempo para rendirse. A ver, veamos. ¿Sí? Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Y ya está. Ok, vamos. Ok, vamos. Vamos a ver. Ok, vamos. Hombre, si no haces esto supongo que puedes continuar, o no, no lo sí. La cosa es que no sé exactamente, hace diez meses de que... Ah, este es el de... No, como se llama tú... Es el de la campaña, bueno el protagonista pero... De que desapareció un... Me anyway, la cosa es muy bien. Lewl como mola tú, ¿no? Orio Castro, sensibilidad todavía es still time. ¿Dónde está esto? Sí... El gobierno estaba preocupado sobre las causas civiles No son tan sorprendidos Entonces, no sé si me parece que me parece que era un juego Quiero decir, según las leyes de conflicto armado Es el principio de precaución, ¿cierto? Claro, quizás 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 se ha quedado en el extra paperwork No, no, se llama tú ahora mismo, lo siento, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenía que conseguir la barrica de coches Conecta con el acantilado ¿De qué? ¡Oh, otra! Vamos para allá Solo No No, 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 no Quiero decir, estás investigando más crímenes. Te diré lo que puedo. Ok. ¿Cuántos fueron muertos? 9. Y, en tu opinión, ¿qué logró esta violencia? Nada. Todo eso... no sé si ha servido ningún propósito. Aquí, aquí, ¿no? ¿Vale? Tras esta la acidez para buscar coches. Vale. Tiene que estar por aquí, ¿no? Tienen que ir a la carretera, por lo menos. Este es el centro de Ida, ¿no? Ah, coño. Parece que está meando. Ah, no. Ha hecho grafiti, ¿no? No directamente, pero... Uy, afuera, la neta. La gente conocía a Alexis. Después de lo que sucedió aquí, he hablado con los locales. He encontrado lo que podía. El resto de lo que sé es pieza juntos desde el reporte de la Comisión. En realidad, ese reporte de incidente. La evidencia que subiste. Esa es parte por lo que me puse por la entrevista. Quiero obtener una perspectiva humana. Bueno, eso es entendido. Bueno, quiero decir, para una comisión humanitaria... Hay que ser... Ah, mira, aquí tenemos otro, ¿no? Vale, vamos a utilizar este, ¿no? Mira, claro, estos eran sus vecinos, pero... Este era su hogar. Y estaba bajo ataque. ¿Qué harías que hacer? Idaf's neutrality era una cosa, pero la situación que enfrentaba era... bastante otra. ¿Quieres decir que incluso sus propias vehículos fueron commandeados? No es como... ...bite la mano que teedas, ¿eh? Me ayudame con un contexto aquí. Este barricade... ...cruido, ¿verdad? ...cruido, ¿verdad? ...a gap entre dos outcrops de roca, natural bottleneck. Los guerrillas esperaban a bloquear el camino... ...by jamming it con vehículos. As for the vehículos in the barricade... ...the commission actually linked the plates... ...to a number of locals. Of course, several were still missing... ...after the incidente, ...so the investigation... ...made some assumptions. ...and... ...just to clarify... ...Alexis' brother... ...the civilian killed in the landmine accident... ...he didn't join the guerrillas, correct? No, he didn't. I mean, it's not like he didn't care, but... ...he hated the politics of it all. He had his workshop... ...looked after his neighbors, that was enough for him. He kept to himself. Sorry, I shouldn't have... ...just... ...I was thinking... ...he even took a local priest's car. I remember... ...I was talking to Father Georgiopoulos... ...and... ...he was actually very... ...good about the whole thing. How so? Something about rich men and camels. ...we're not... ...he was going to be... ...ICKED... ...if they have to keep a local... ...but they have to keep... ...and... ...and... ...we'll make this happen... ...so get to keep it... ...i mean... ...we'll keep a local... ...to get... ...we'll keep... ...to get... ...go... O sea, ¿terremoto? ¿Sabéis de qué, no? Jope, pobre cochecillo locura, ¿no? Queda encontrar el sub Utiliza muchas cosas del Apex ¿Qué? ¿Qué? Mira, el sub ¿Veo esa cortinita? ¿Hay cortinitas? Hola, mira, tienen cuadro y todo esto Ahí estaba Así que, solo para clarificar, en tu e-mail, dijiste que te serviste como ingeniero de combate ¿La Marine Corps? Echa raro ¡Suscríbete! Sí, sí, según las circunstancias. Ah, ya está, ya está, ya está, ¿no? After Alexis built the barricade, what then? Did he stay inside the town? No, that's where the story gets more complicated. The barricade itself was later chained up and set on fire by someone else, I don't know quite who. Alexis, he headed west to lay mines. Ah, esto explica bastante cómo ha estado lo de Castro ahora, ¿no? La barricada, el... las minas, ¿no? Que hay... Anti-tank mines were already in the ground. If there's no pull fuse, and so long as they've not been stacked, they aren't too hard to remove. But Alexis, although he didn't use anti-handling devices, he did create a hybrid minefield. AT mines? Mixed with APs? That's it, yeah. He put anti-personnel mines around the anti-tank ones, made clearance all that much harder. These mines, how did they get hold of them? Ah, oh. They got them when the government's outposts fell into gorilla hands. Bounding mines. The type that leaps up a meter into the air before exploding. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Mm, lovely. Oh, yeah. Just do yourself a favor. Don't look up bouncing Betty injuries online. And they're still there? Mm-hmm. And not for long. We're setting up our demining drones as we speak. Drones de desarmamiento y minas. ¿Qué hablas? Drones de desarmamiento y minas. Oh, yeah. Oh, yeah. You know, thinking about it, even if we had a record of where Alexis's mines were, it may not do much good. No? I thought minefield maps were a key part of your work. Most folks don't realize, but landmines, they don't stay quick. Heavy rain, landslides, keeping the map current ain't so simple. Y con todas las earthquakes en esta región Tiene la chance de todos estaría en el mismo lugar No sé, no sé, no sé, no sé, pero tenemos una expresión para eso Las minas tienen legs Alexis provede a ser bastante el ingeniero He placed the mines exactly as he'd been shown So, moving on, ¿dónde va a Alexis next? He took a quad bike up to the castle behind the town The castle? Why? He was needed at the guerrilla's base camp Okay, his group of running things from up at the castle Mm-hmm And I see what you're getting at Yeah, Geneva Conventions, cultural objects, I think The barricade, there wasn't any way around it then? From the road? No, no, well, no unless you cut through the compound Epa Bueno, castillo, ¿dónde está? Espérate Ah, vale, sí, sí Todavía me acuerdo de este sitio como es Maybe a technical question Go ahead In these situations, do those involved commonly record the locations of minefields? That's a tough one Take this situation, for example I'm convinced Alexis would have made a record It's his home, after all But do we have access to that information? No And that's the problem Things Information People Landmines They get lost in the fog of war But that's the thing about landmines Lost or not They stick around They wait to be found Eh, una cosita La cosa es que el tío es como si lo estuviera viviendo el mismo, el personaje ¿Me entiendes lo cuenta? Entonces cogió un quad ¿Cómo sabe exactamente todo eso? El no es este O sea, este no es él ¿Me entiendes? Es como si lo estuviera viviendo al lado de él en cualquier momento Sí que dice desaparecido Ahora veremos exactamente qué le pasa Eh, o algo Y digo Pero es que Lo explica, no sé Demasiado Concreto Se nota un poco más No sé Pero bueno Bueno, a lo mejor es para mi gusto Pero para mi gusto no está muy No sé Lo cuenta como si lo supiera 100% Cómo fue todo Cultural Proviabilidad ¿Tienes que estas preparaciones han hecho una diferencia? ¿En el corto termino? Sí, sí La barricade se mantiene Los tancos de gobierno Los tancos se han sacado en la calle ¿Y en el largo plazo? Yo, uh Yo seguiría Pero como tal Como has escuchado Está siendo muy fuerte aquí Pero con el sonido Tienes tus manos No, solo tomará un minuto Venga de vuelta Volvemos al presente ¿No? Mientras tanto El ejército Estaba preparando Una ofensiva De gran tamaño El ataque del gastro No hay ningún secreto Bueno, esto es lo de antes ¿No? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Una horita y algo Una horita y media creo que es O algo así No creo que sea Mucho exactamente No creo que sea No creo que sea a ver ya si venga esta barricada tal cual hemos puesto nosotros esta animación si esta barricada tal cual hemos puesto nosotros que guay por cierto, mientras estabas ocupado conversando con quien sea que no es tu esposa te dije Andy, ella es una jornalista, llegue al punto si, si, bueno, de todos modos, he assemblado los drones de desmining ambos de ellos? bueno, si, están por la van presiona a Nintendo Switch aquí está el terminal oh, delisade esta misma oh, espera hablando de bien entonces, utilizaremos el auto-hover si, es que se este en un lugar auto-hover, ¿cierto? voy a armar los explosivos ahora que has llegado a la minera quita esto hombre, eso es para maricones es super estable este drone comparado con los otros chaval, que gozada hay mira tiene un detector de mina y todo hola que gozada este drone, es una gozada super estable comparado con los otros la cosa que no es exactamente como es este de la explosión no es nada no es nada no es nada no es nada ah mi tiene 4 ¿De qué hablas tú? Madre mía, ¿no? Perfecto, tú. ¡No! Toma por el culo. ¿Cómo estás? Bien. Ah, ¿tenemos que desactivarlas todas? Buah, este drone es una gozada comparada con los... Ay, mira, la primera persona ya no es. Entendido. ¡Hala, cómo mala distancia! Si esto se puede hacer, esto es una pasada, tú. ¡Qué gozada! Ahí estás. Setla donde empezaste. Abriendo esos contenedores blancos. ¡Uuuuy! Vale, vamos a darle a la X, porque esto... Los drones no terminan de ser lo mío. Yo más, helicóptero y yo en este, vale. Esto... What? ¿Qué coño estoy haciendo? Deja masturbarte, hombre, Mac. Bien, pues, mola, mola. Bien, pues, mola, mola. Bien, pues, mola, mola. No sé exactamente qué velocidad debe alcanzar este. No sé exactamente qué velocidad debe alcanzar este. Perfecto, tú, esa. Pleno. Pleno total. Pleno total. Pleno total. ¡Toma por culo! Me queda una, joder. Ya podría haber explotado con la otra, ¿no? Pues me mola un huevo este drone, tú. La verdad es que la primera persona, como termina de quedarse muy fija o... ¿Sabes? O sea, es algo que bueno. Pero sí, sí, mola, mola. Esto no quita. Está guay. Perfecto, tú. Con dos me basta, ¿eh? Buah, pues no va nada mal este drone, tú. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ahí lo tenemos. Equilicuado. Y por si acaso. Ah, ¿te caes allá? Oh. ¿Te ha estampado el drone? ¿Qué diablos era eso? Relájate, relájate. Suena como que te viste de la otra parte de la ciudad. ¿Quieres que me quiera mirar? No, no, estén puerto, voy. Tal cual, corriendo. Está todo minado, tuve corriendo, no puede pasar nada. Oh, recuerdo. Claro, es que va de periodista, ¿no? No, sí. Lo debería estar en el trío en el próximo días. ¿No hay información de la historia? Bueno, parece que probablemente Nicos Panagopoulos serán el nuevo presidente. ¿Verdad? ¿Ese concepto ex-corrillo? No, el pasado el acantero, deben de ser en el estado, no se revertir. Ese concepto, ¿no? Solo la acantara. La censura, uy, esto de las artes. Oh, interesante. En realidad, el airstrike en la ciudad, los detalles de eso son... ...fuzzy. Ah, te refiero porque no has jugado con vosotros. Pues es posible, simplemente porque sí. Voy a mirar un momentito. Se ve bien todo lo que pueda. No sé cómo se le da el bitrate 2 un poco más y que se vea... ...bien. Una bomba de racimo. Coño, una bomba de racimo. Eso creo que ahora mismo ya no es... ...no se puede usar. Ah, muy bien. No, 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 no. Ah, como me tiró? Ah, sí. Por ejemplo, sí. Aunque no era exactamente lo que se llamaba reliable. El hombre era una herda de vaca, no hablaba nada de inglés. Eso no fue en el reporte que leí. Nunca es. Aún, él dijo que llegaron por un parácter, y eso al menos fue corroborado por varias fuentes. No tenemos que llegar, perdón. Frucciones, no tenemos nada. Estos operativos, entonces. Seguimos en el castillo. Sí. Debería haber sido un equipo de fuego, al menos. ¿Los nombres? No tienen nombres, detallito bueno. Faltaría detallito, que no sé si está... Que podría estar... Pero... no sé yo exactamente. Que a lo mejor está, pero no lo he visto. El pastor este de cabras que ha dicho que fue el que lo vio. El hombre que ha visto todo esto. ¿Hay algo más que me puede decirle sobre él? No mucho. Como digo, simple herda de vaca. Vivir solo, pequeña estona, justo al norte del castillo. Bueno. Oh, wow. Están ahí. Están ahí para observar las operaciones de counterinsurgencia. ¿Y, unoficialmente? No. 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 Que no te vean. Que te moras. Bueno. Vale. Ah, bueno. Tienes que reiniciarlo todo, tú. Vamos a darle un poquito tú de caña porque estos van a ir lentos de narices, te lo seguro yo. Tienes que reiniciarlo todo, tú eres un poquito, tú eres un poquito, tú eres un poquito, tú eres un poquito, tú eres un poquito. Me ha molado todo el diálogo, si lo ponen rápido se pase y no van hablando mientras sea normal. Bueno, vamos a ir frenando por aquí ya. Repetimos. Os he dicho que... Vale, no, 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 no. ¿Qué hablas? ¿Quién? Sus muertos, tú. Que no, que te digo yo que no. Ah, el fuego, copón. Que soy sinútiles. Combate. Que no, 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 no. Que no, 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 no. Que no, no. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Oh, chicos, ese pobre hombre es el Sniper. Quiero ver como viene el casa Dices que entró desde donde Desde el este Ah, se veis un barrio desde la izquierda a la derecha Míralo Toma, toma por culo Bomba de racismo Y todo el pueblo a la mierda Y donde yo he marcado ninguna Pero yo le he apuntado, ¿no? ¿Cómo va el tema? O sea, yo tengo que darle a... No sé, no sé, no sé No sé yo, ¿eh? Bomba de racismo, ¿no? Sinceramente Uy, mierda, le he dado a volver y claro No sé yo, no sé yo, ¿eh? Esto, esto, yo no lo sé Ok According to my notes Several targets were identified from afar Presumably by these special forces of the castle Once they had a handle on what was what They called it in A jet approached from the east And dropped a single bomb The positions in the town Were then destroyed But the church and IDAP's camps Were left untouched Does that match up with events As they were given to you? Yeah, though To manage a guided strike like that They must have had thermal imaging So, like, alcanza a más objetivos So, pues, como no sea, ahí Do you know why the government signed off On such a heavy-handed response A cluster bomb That's rather indiscriminate Even if it was laser-guided Sure, I mean With a designator You just switch it on Aim it at Well, whatever The idea is that you remain in place You know, keep the laser on target But even if it's done perfectly A lot of uncontrolled variables One of our doctors was out on the front line With medical supplies Wait, he wasn't at the church? No He was out in the open 500 meters 500 meters 500 meters What the heck? What did you find out? He was out in the of the ramp? I was out in the middle See you What are you doing? There is no Go to Y ahora sí. No, no, no. No, no. Se pierde su vida. Se mató tratando de salvar a otros. Puedo decir que la devastación fue severa. Tienes mataron, combatantes y no combatantes. Los guerrillas, estaban en total disarray. Muchos murieron. Retreatando a las montañas. En IDAP hicimos lo que pudimos. Pero hay tantos malos. Tantos que nunca podíamos identificar. No, todavía estoy aquí. Solo tengo que pegar algo real rápido. Esto va a tomar un segundo. El nuevo DLC. Incluye unas pequeñas misióncitas. Que tanto hace falta tener el DLC comprado. Para poder jugarlas. En las cuales te presenta lo que es el... Ah, mira nuestro reporte. Lo que es el DLC de... Uy, lo que es el... Las... Reglas de... De la guerra, ¿no? De combate. ¿Vale? De no matar civiles. ¿Vale? No matar médicos. Y es una... Es un... Combatiente. ¿Sabes? O sea... Ese tipo de cosas. Aunque sea un enemigo que está nido. Que está desarmado. No lo mates. O cosas así, ¿me entiendes? O sea, son cosas de... Reglas, ¿no? Que digamos que se pactaron en su tiempo. Para que por lo menos durante conflictos bélicos. Se conserven los derechos, digamos, humanos. O la dignidad de cada persona, ¿no? Tal vez con buena razón. Oh. Mira, no sé. Había casas de cadena que encontré en el castillo. Nato Millspeck. Ok. Entonces... O sea... O sea, los guerrillas estaban... O... Estaban ahí. Tal vez... Intentando volver al apoyo del gobierno. Tal vez... ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, para que no sepa la cabeza... Esto, no sé. No lo tengo que explicar. Pero para los que hayáis visto la campaña, sabéis a qué me refiero, ¿no? ¡Hola, tú! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Ya ves! ¡Hola, tío! ¡Ya ves! Tío, la ciudad... Parece... Parece estudiarlos... Durante días, hombre. Y que una bomba de eso, una bomba racimo no es una cosa cualquiera, ¿eh? ¡En convierno! ¡Ya ves! ¡Ahora, tío! ¡Ah, tío! Bueno. ¿Quién coño toca el claxon? Coge el juego de herramientas, ah. Vale. Hola con el drone, como mola tú. Estos drones son la polla, ¿no? ¿Quién? Si, pero el arma 3 también podría haber metido a lo mejor algún tipo de complejo, a lo mejor que sea un pequeño puzzle o algo así. Una forma de desactivar cada... cada tipo de mira, ¿no? En vez de darle un botón, pero bueno, me... Ya con lo que han hecho, digamos que es posible, es basable. No sé. La verdad es que esta campaña está centrada en Orocastro y le da bastante vidilla a un pueblo que está ahí, ¿no? Realmente en el mapa de Altis, sobre todo es enorme. Y hay pueblos que no se nombran para nada, ni en la campaña de por sí. Son blocos que a lo mejor te llaman alguna cosa de la atención, es que sé. Esta es... De esas cositas. Carpintería. What? Ehh... Eeeeh. Eeeeh. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y media. Vale. ¿Qué? Joder. Pero todavía hay guerrillas en la ciudad, incluso después de la guerra. Sí. Pero, Orio Castro, no solo era una ciudad. Era un símbolo de la resistencia. Era importante para ambos lados, y las fuerzas de gobierno hicieron su primer empujo. Pero su hermano... Como digo, Marcos siempre era mucho. El hombre estaba esperando a su hermano. Marcos ha sido malvado. Llegué en la pierna por la escena. ¿Qué? ¿Crees que no se va a llevar a su hermano en crecer? O... para participar en el curso? ¿Como civil? No, no me matan, no. Marcos estaba ahí para hablar a su hermano Downey. Estaba solo interesado en la survival, y eso significaba llegar a IDAP en la iglesia. Se quedó un cosa incómoda. Protegido por las convenciones de Geneva. Artículo 51. Lo que tienes que recordar. Justo después de la guerra, era total jazos. Ya entiendo que no me van a disparar. Repito, entiendo. Dios, su puta madre, tú, ¿no? Pues aquí te da más opción de... No, no, por si todavía no... Te has catado. Que puedes equiparte y... Guapo, ya ves, me habrían matado este 70 veces. No matas a nadie, por favor. Soy un civil indefenso. Civil indefenso. Zoom. Hostia. Soy un simple civil indefenso. No me matéis. ¿Pero qué hacéis? Hijo de puta, no me vais a matar. No sé si es por aquí o no, no sé. Buah, esto es de metralla. Esto también es algo, tú, que es jodido. ¡Ah, mira un gatete! Algo me da que así no se puede salir de aquí, ¿verdad? Verdad. Ah, claro, esto es como la escuela de los niños. Que me han matado. Soy un civil. Me han matado. No voy a pillar un arma, porque es que pasar eso como un arma... Ya ves tú lo que yo te diga. La gracia es que lleva la misma camiseta desde hace un año. No sé si. Ay, ¿sabes a mi hermano? Esto es tan solo. No sé si. No sé si. Lo que pasó. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es tan solo? ¿No sé si. me has poteado he dicho civil en me soy un civil bien No me matéis Estoy justamente en medio No Que me matan Pero hijos míos Pero que coño Claro entonces Si es que me matan Aunque sean civil Cojen y me matan No 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 Si no hay nada, ¿sí que si no hay un civil o ya no? Pues eso, que no, a lo mejor tardamos un poquito más, no creo que tarde mucho más, esto va a quedar poco, tiempo hay, tiempo hay, la cosa es que no quiere que cuando quede haber subido un video ya así en plan super largo, tú el chaleco simplemente, el chaleco y el casco lo pillo tú porque eso me va a salvar el culo, ¡granata! Margot es un civil, un mecánico, tuvo que ir a la iglesia. Pues me voy por aquí, ¿sabes?, me voy a ir por ahí. Y no se puede haber quedado agazapado en algún sitio o algo así, yo qué sé. Hasta que termine el combate, no, que va, tiene que ir y ¡que le maten! Es que ¿para qué me disparas? Va, vamos a coger el arma, pero tío, tío, tío. ¿Qué hago entonces? No, es que te aparece el tonto así desde lejos con la lintranita y te unta, te mata. Ah, vamos a coger el arma, tú. Ah, ya no somos un civil. Vamos a coger la rapa. Di tras el sofá, tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada Me matan Si hay un civil, me matan Si soy un guerrillero, no se me gustan Y ahora por alguna casualidad hay que arribar algo No Tío, ¿en serio? Mil formas de morir en la misión El superviviente de Arma 3 la buscar Número 1 Subir las escaleras Número 2 Hacerse el civil Número 3 Hacerse el civil con chaleco Número 4 Civil con casco Número 5 Casco con chaleco Número 6 Coger un arma Número 7 Lo veremos ahora No he muerto nada más que una vez ¿Ya? No veas tú Pero porque tienes que llegar a la iglesia Hijo de la grandísima verga ¿Tú que ya me han disparado o qué? Civil, civil Tú puedes gritarlo ahí Civil Eh, tú Soy un civil Señor fusilero Ahora, señor fusilero No me disparen Voy a ir por tierra Pues ya ves No son cojísimos los dos Ni nada Vale, ya estamos llegando más lejos Estamos llegando más lejos Tú Buah, es que meterme por aquí Ni una pinta de ser Un suicidio Pero Esa linterna Esa linterna No me gusta nada Civil 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 desarmado No, men no Civil Vale Mata a mi hermano Mata a quien quieras Pero soy un civil desarmado Vale, chicos Soy un civil totalmente desarmado Hola Buenas tardes Ey, ahí Supongo que trabajaría En un diario mecánico ¿No? Ey El IDAP Está aquí Me van a salvar Bien Estoy a salvo Ayúdenme Ayúdenme An hora o dos Later No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. El área de la área.